Me llamo Arena Pagasa, tengo 26 años, me dedico a buquear bandas. Pues ahorita tengo a en los Seahorse. Vean él y su sonido láser. Sonido rosa. Levarón. Y seguramente una que otra por ahí que se me está yendo. Estudié en Periodismo en el TEC de Monterrey. Yo empecé sirviendo caterings. O sea, montando camerinos y sirviendo caterings cuando tenía 13 años. Y luego de ahí, digo, ahí obviamente ni por acá me pasaba a dedicarme a esto. Me gustaba y todo. Pero más bien fue como, de repente me invitaron a trabajar en esto y de repente en lo otro. Y así, fui metiéndome, fui metiéndome. Fui conociendo gente, colgando. Y cuando me di cuenta, pues aunque ya estaba a la mitad de la carrera, como que me di cuenta que esto me apasionaba muchísimo y que de alguna manera sí podía capitalizarlo para poder vivir de esto. Y así lo hice, ¿no? Siempre era la niña que, ya sabes, en los aviones se sentaba en medio y terminaba, o sea, a fuerza tenía que platicar. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Si no voy muy cansada, sí. A fuerza tengo que platicar con el que está al lado. ¿No? Porque luego también ahí es cuando a veces salen las cosas que menos te lo imaginas. Las relaciones que menos esperas. Me gusta leer. Me gusta muchísimo en el cine. Me gusta muchísimo la fiesta. No sé si es porque se lo escuchaba a mi mamá, pero siempre he sentido como un miedo a la soledad. Todo, me encanta todo, todo, todo. Me pasa con todo, la verdad, soy muy comelona. Las carnitas, la cochinita, de Chiapas hay como un tipo de cochinita que se llama cochito, pero el cerdo es carne de cerdo. Todo me gusta. Todo me gusta. Creo que en la parte de las artes es un poco complicado, ¿no? Porque son trabajos mal pagados. Como que son un poco los extremos. O sea, creo que en algún momento si la haces y la haces bien, te va bien y te da muy bien. O sea, como que te puede ir muy bien de que ganara muchísimo dinero en el cine, como actor, como pintor, como músico, como artista, bandas y demás. O sea, si tu banda jala y pega y a la gente le gusta y bla, bla, te puede muy bien y por supuesto puedes vivir y requete vivir de esto. Y hasta que tus nietos vivan de esto. O sea, hay muchísimos ejemplos. Aquí en México. Hay que encontrar lo que nos apasiona. Y una vez que lo encontramos, stick to it. O sea, meta, una vez que digan, a esto me quiero dedicar y desde esto me veo toda mi vida haciéndolo, háganlo hasta que se canse. Y luego no vas a venir solito. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana, yo soy español, yo soy mexicano. Rompiendo reglas.